Buenos días, soy Virginia Castanedo Hoy vamos a ver en este vídeo la aplicación práctica de la resolución de problemas cambiando el foco, que sería no centrarnos en derribar el muro sino en rodear, cruzar, saltar, atravesar el muro, el problema, el obstáculo, el trauma es decir, ir cambiándolo para ver al menos otras alternativas para no centrarnos en el pensamiento único, en el camino único, sino para otras alternativas Bueno, vamos a ver qué sucedería, por ejemplo, en una situación de expediente de regulación de empleo o de desempleo previo, por ejemplo Bueno, en todos los obstáculos a superar, en todas las situaciones, hay una parte que es necesario que aceptemos porque no depende de ti ni de mí cambiarla Es simplemente tener la sabiduría de aceptar, aceptar esa parte y saber muy bien la diferencia entre la parte que nos corresponde, de la que tenemos que tener responsabilidad a la parte que tenemos que aceptar Ni dar a los demás lo que no es suyo, ni tomar lo que no es nuestro Cada uno lo suyo, ¿de acuerdo?